Soñar con piojos puede ser una experiencia desagradable e inquietante para muchas personas. Aunque puede parecer un sueño extraño o aterrador, en realidad es un sueño muy frecuente y puede tener una serie de interpretaciones diferentes. En este artículo exploraremos las posibles interpretaciones de soñar con piojos y cómo puede afectar a nuestra vida diaria. Uno de los significados más comunes de soñar con piojos es la sensación de contaminación o de ser invadido por algo negativo. Puede ser una señal de que estás experimentando una sensación de incomodidad o de inseguridad en tu vida, ya sea en términos de relaciones, trabajo o salud. También puede indicar que estás experimentando una sensación de impureza o de no ser digno. Otro significado de soñar con piojos es la sensación de ser juzgado o evaluado de manera negativa. Puede ser una señal de que te sientes vulnerable o que tienes miedo de ser rechazado o de que te hagan daño. También puede indicar que estás experimentando una sensación de vergüenza o de ser objeto de críticas. Soñar con piojos también puede ser una señal de que estás experimentando una sensación de inseguridad financiera. Puede ser una señal de que te preocupa la gestión de tus finanzas o de que estás experimentando una sensación de pérdida de control sobre tu vida financiera. Soñar con piojos también puede ser una señal de que estás experimentando una sensación de insuficiencia o de no ser suficiente. Puede ser una señal de que te sientes inadecuado o de que tienes dudas sobre tus habilidades. También puede indicar que estás experimentando una sensación de inferioridad o de ser menos valioso que otros. En conclusión, soñar con piojos puede tener muchos significados diferentes y puede ser influenciado por muchos factores diferentes, como tus experiencias personales, tus miedos y tus preocupaciones. Es importante recordar que los sueños son una manifestación de tus pensamientos y emociones inconscientes y que pueden ser una herramienta valiosa para comprender tus miedos y tus desafíos internos. Si te sientes perturbado por un sueño en particular, es posible que desees hablar con un terapeuta o con un amigo de confianza para ayudarte a comprender lo que significa para ti.